Un cispac de cerveza quiero yo, porque me has herido en el mero corazón Fuiste muy ingrata y no te puedo olvidar, y con mis amigos me voy a emborrachar Por favor, hey cantinero, sírveme un ron de olvidarla, quiero Sírveme escar, sírveme más, que su amor yo lo tengo que olvidar Mi querido amigo si la encuentras por allí, dile que yo vivo mi vida muy feliz Pero no le digas que muero de dolor, que la extraño y que sufro por su adiós Por favor, hey cantinero, sírveme un ron de olvidarla, quiero Sírveme escar, sírveme más, que su amor yo lo tengo que olvidar Un cartón de cervezas quiero yo, porque me has herido en el mero corazón Fuiste muy ingrata y no te puedo olvidar, y con mis amigos me voy a emborrachar Muy buenos días mis amigos aventureros, pónganse los zapatitos porque hoy vamos a caminar bastante Muchas gracias a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores Mi nombre es Javier Castillo, mejor conocido como El Viejón Y el día de hoy vamos a hacer un recorrido a los cañones allá adentro Quién sabe hasta dónde vamos a llegar, por allá atrás de cámaras Por allá anda Cuquita, vamos a llegar a un panteón que está aquí El panteón El Vitia, que antes ya he hecho videos ahí, hice un video creo en el extremo Estamos hablando de los 1800, de gente que quedó aquí en la minería Gente, familia completa aquí Y aquí vamos a llegar, bueno vamos a llegar a ver si ese panteón está limpio Y si no está limpio, pues vamos a venir a limpiarlo ¿Por qué? Porque este panteón depende de la gente, del público, no depende de la ciudad Así que la gente es la que se encarga de venir a limpiar, de venir a ponerle florecitas a los que ya están olvidados ahí Entonces vamos a llegar de pasadita ahí, vamos a llegar de pasadita Y nos vamos a los cañones hondos por allá a ver Vamos a ver cómo le va Cuquita, vamos a caminar probablemente unas 5 millas entre cañones y demás En la soledad, donde abundan los pumas Muchísimos, hasta de 3 pumas Se miraban en la cámara Así que aquí vamos a recorrer este camino Llegamos a El Vitia y nos vamos rumbo a las montañas altas Muchísimas gracias por ser partes de Aventuras del Oeste Así nomás, así nomás Qué bonito, qué bonito clima Bien bonito clima Y aquí donde estamos ahorita, miren Este cerrito Todo el mundo le llama el Cerrito de la Chiche Así mero Así merito Ahí las nubecitas Nubecitas de la misma nieve que cayó ayer antierta Está muy frío, está muy frío Y ahí están los cañones Ahí arriba de esa montaña Bueno, para que se den una idea mejor Ahí arriba de esa montaña Es donde cayó el avión, la avioneta Uno de los videos estos pasaditos que hicimos Ahí fue en lo alto Y llegamos de pasada ahorita Compré unas nueces Así que me voy a llevar una bolsita de nueces para allá para arriba Para comer nuecesita Bueno, aquí empezamos esta aventura Muchísimas gracias Y vamos a ver cómo nos va ¿Listo Cuquita? Listo Ya empezaste, hombre Y como les digo Toda esta gente Toda esta gente Pues gente que trabajó aquí en las minerías 1880-1909 Miren cómo está De Zacatito aquí Zacatito A este dinero le pusieron aquí Algo navideño Eh, qué fecha tiene este Cruz Olivas López 1864-1927 Recuerdo de sus hijos Ruperto López Y su nieto Ediberto López En el 2007 Vinieron y le pusieron Y hay muchísimos Muchísimos más Miren Como les digo Ya hice algún video Aquí en el otro canal Aventura al Extremo Pero Hay mucha gente Que no miran Los videos ya pasados Así que hay muchos suscriptores nuevos Y esta es una de las que siempre Me ha llamado Mucho la atención Y me ha dado Algo de tristeza Eh, nació en 1907 Y murió en 1909 Tenía dos añitos Dos añitos Dos añitos Y cuatro meses Miren nomás Aquí quedó este niño Y por allá se pueden ver Allá se alcanzan a ver Miren Partes de las De las minas De aquí del lugar Ya hay muchísimos Muchísimos Que ya no están Ni en el récord Ya Por ejemplo Este Miren Esta ya Ahí está la cruecita Ya Ahí va a quedar Ya Totalmente en el olvido Hay otras que apenas Hay unas piedras ya Y así es como quedamos Al final de cuentas Mis amigos Así es como quedamos Ahí a la larga Viene una que otra Personita Por aquí Nomás a A visitar Así como andamos Nosotros aquí Aquí una cruz Super grande Que tenía Y Ahí está Miren Donde viene gente De repente A dar una vueltecita Por aquí Porque este cementerio Está por acá Metido ya En las En las cañadas Acá adentro Ya no sabemos aquí Si andamos pisando Miren Aquí está otra De rocas Y No sabemos Si andamos Ya arriba De las De las tumbas Hay otras Por fuera Aquí está Esta ya Miren Ahí está Ya ni Ni se mira Hay algo muy Muy curioso Aquí Les voy a platicar Algo de Aparte de Miren aquí Fíjense Aquí Fíjense aquí Miren Aquí lo que pasa Vinieron y tiraron La ceniza de alguien Miren Esto es la ceniza De alguien De una Una Miren Ahí está Miren Y ya vino Un animal Y le estuvo Escarbando aquí Miren Ahí le pusieron Una crujecita Esta Persona Tomás Sánchez 1882 A 1909 Ahí está La fotografía Miren 1882 1909 Y Vinieron y tiraron Enterraron La ceniza Aquí Aquí hay partes De Aquí hay partes De los Huesos Este Cremados Entonces Después de la tristeza De todo esto Fíjense Cómo salió el árbol Ya Cuántos años Tiene esta madera Miren Estos palitos Que están aquí Ya salió Este mezquite Salió este mezquite Muchísimos años Para crecer Ese mezquite Salió por entremedio De la madera Y Y lo curioso Les voy a platicar algo Después de la De la tristeza Que le da a uno Andar aquí Fíjense lo que dice aquí Aquí descansan Los restos De Tomás Sánchez Que nació En 1882 Y murió En 1909 Es un recuerdo De su hermano Víctor Esto fue puesto En el año 1970 El 29 de julio Entonces Hace unos Dos años atrás Vino un amigo Conmigo aquí Y estaba muy enojado Y le dije ¿Por qué estás enojado? Porque no ha venido Su hermano A limpiar la tumba Me dijo Entonces le digo ¿Cómo va a venir Su hermano? Fíjate los años Que estamos hablando Y se quedó Se quedó patinando Y si es cierto Pues estamos ya Su hermano Pues ya no está Tampoco aquí con nosotros Son muchísimos años Tampoco aquí conmigo Y toda esta gente Comentarios Ahí déjenme En los comentarios Ustedes Si quieren Que vengamos aquí Y pegamos una limpiada Y le vamos a dejar Bien bonito aquí Vamos a dejar Bien bonito Incluso vamos a traer Algunas cruces Para ponerle A muchos de ellos Aquí Para que Sigan descansando En paz Ya se pueden ver Partes de los rosarios De quien sabe De cuantos años Miren nomás Así nomás Zapatos viejos Que vinieron a poner Aquí Botas Los santos Miren Como están ya Todo olvidado Bueno Seguimos avanzando Vamos a seguir A ver que A ver si damos En el cañón Y a ver si llegamos Va a llegar Coquita Claro que voy a llegar Dice Mira nomás Ándale Ahí vamos Miren Ahí nos vamos a tirar Hasta por allá atrás Quien sabe Quien sabe dónde Todavía Vámonos pues Cuatro puertas Llevamos Cuatro puertas Está haciendo poco viento No traje el micrófono Y Ya llegamos aquí A este punto Así que vamos a empezar A recorrer Rumbo A la montaña Que vamos Más arriba De la mitad De aquella sierra Que está allá Miren En esa parte Ahí vamos a subir En esa parte A ver si la encontramos A ver si la encontramos Está lejos Y hay mucha piedra Dificultosa El arroyo También A lo mejor Ahorita en este tiempo Está corriendo Poquita agua Entonces Hay Hay muchas piedras Muy resbalosas Ahí en ese lugar Pero vamos a ver Si la encontramos Eso es lo más importante Verdad Y no es que seamos mitoteros Somos curiosos A ver qué es lo que hay En esa cámara ¿Lista Coquita? A ver si aguanta Ríete Ríete Bueno Aquí dejamos a ¿Cómo se llama? El príncipe Dice Aquí lo vamos a ver El príncipe Soy Oye Ese es el príncipe Y yo que soy Ah, yo soy el rey El rey de mil coronas Hay una veredita aquí Miren Hay una veredita La vamos a seguir Y vamos a ver hasta dónde llega Allá adelante Hay muchas piedras Muchas piedras Y va uno trompezándose Porque no se mira nada Puro zacatal aquí Pura zacatal La sabana Aquí parece que andamos En el África Bueno Aquí empezamos Vamos a ver cuántas horas Hacemos para dar vueltas No traje ni la mochila El plan Les voy a decir la verdad El plan que yo traía Era Ir a Agua Prieta Allá Agua Prieta Sonora Entrar a Agua Prieta Pero La señorita Laura Les digo Cuquita Nombre artístico Osari Este Pues tuvo un sueño ahí Tuvo un sueño Ustedes saben La mujer No Que soñé Que esto Y que el otro Y pues Bueno quedamos aquí En mitad del camino Pero más adelantito Más adelantito Vamos a andar por ahí En Agua Prieta Así que Necesitamos un guía O una guía Ahí en Agua Prieta Para ir para Más adelantito Que vayamos A lo mejor Una semanita más Dos semanitas Por allá vamos a andar Ahí en Douglas Toda esa parte Se acabó el camino Ahí vamos haciendo Camino Habló Chito Y luego dice Chito ¿Dónde anda? Acá le digo Acá en la sierra Esta le digo Acá para madera Caño Para arriba Y dice ¿A poco ahí anda Cuquita? Sí ¿Para qué la llevas Para allá? Hijo No va a llegar Y vamos a ver Vamos a ver Si llega ¿Va a llegar Cuquita? ¿Va a llegar? No me dijiste Que una mía No te escondas Pues ¿Se han visto Los pecajitos Que andan abajo De los tiburones Siempre? ¡Oh! ¡Oh! Perdón Perdón No sean así Hombre ¿A poco no conocen A la gente? Diré como nos quedan viendo Y como les digo Este lugar Hay muchísimo puma Donde vamos a entrar ahorita Así que Vamos a llevarnos A la madre protectora En la mano Porque allá adelante Está muy cerrado El cañón Y sí está Complicadito Pero Si no hay adrenalina Pues No hay acción Hombre Qué bonito paisaje Aquí Qué bonita vista Chulada de lugar Allá vamos Al cañón aquel Miren Por ahí así En esa parte Vamos a cruzar Todo ese relis Que está ahí Vamos a irnos Por todo el cañón Allá para arribita Que aparte Allá Ahí así Ahí está O estaba esa cámara No cabe duda Que por todos lados Pasan los migrantes Miren Nomás aquí Dejaron una cobijita Y andamos bien metidos Para acá Para adentro Ahí está la cobijita Miren Todo lo que se encuentra Uno por aquí Que no sabe Lo que se va a encontrar Uno andando Por estos lugares Así que ponte Ponte buzada Coquita Para salir corriendo Jodido Mucho venado Mucho Que chola verdad Coquita hermosura de la vida ya se nos cerró el monte aquí miren nomás como están los mezquitas aquí bien cerrados cuidado aquí hay algo aquí hay algo que será esto vamos a ver todo parece indicar que era un campamento vaquero de aquellos años estamos hablando de por allá de 1900 bueno esto parece que ya debe ser de 1950 esta miren donde dormían arriba por los animales y aquí se alcanza a ver una pequeña trinchera una pequeña ruina dejaron aquí y aquí lo tenían en el mezquite este miren en el árbol donde dormían aquí miren nomás ahí lo tenían amarrado con cables cables ahí arriba por las víboras porque hay muchas serpientes aquí una serpiente grandísima uno de los lugares que será más grande la serpiente aquí en Arizona aquí es este lugar y esa es la razón guau a gustísimo a gustísimo y si te espero ahí en la cama ándale quédate ahí acuéstate a gusto ríete acá hay otras pilas viejas mira ves te digo cuquito yo no sé pero tienes que pasar por aquí ahí está ándale ahí está estoy fuerte como como el clorox ahí está una pilita miren quién sabe si esta pilita la harían después pero aquí no hay ni caminos no hay caminos de carro o sea que todo esto lo han de derecho a a puro caballo esa de la buena suerte sí qué suerte tienes cuquita muy buena suerte miren esta era una pila también con remaches de a pura a pura mano y aquí como que habían hecho un hoyo un pozo miren incluso está enterrando aquí está yendo para abajo ahí no nos vamos aquí miren a lo mejor aquí había agua en esta parte aquí así y lo que uno se encuentra va andando por aquí miren nomás como hay mezquita aquí como hay leña mucha leña qué qué soñaste aquí donde vamos pasando encontramos entramos a este hoyo que está aquí como si se hubieran sacado una persona que un cuerpo aquí enterrado y algo muy raro no le voy a platicar la razón le voy a decir la verdad la razón de que no fuimos para aguamprieta es que salí tuvo un sueño tuvo un sueño y muchos de los sueños casi casi podríamos decir el 90% se se han se han cumplido no se han hecho realidad y me dijo que no quería ir porque tuvo un sueño no me quería decir no me lo quería decir que tuvo un sueño que me estaban sacando de un hoyo enterrado que me habían enterrado y ella estaba parada cerca del hoyo ahí donde me estaban sacando entonces ella pues ella es cuata no no más que su hermanita pues se murió al nacer y venimos caminando por aquí pasamos por este hoyo y pues yo ni cuenta no me había dicho y ya cuando llevo como unos 20 pasos para allá me grita y me dice hey este es el hoyo me dijo que soñé igualito así como está todo y así como se mira esto me dijo y ella nunca había andado por aquí y se soltó llorando así que por eso hicimos esta paradita aquí para para pues dejarla que que se que vuelva otra vez a su normalidad y pues vamos a ver y ahí está el hoyo y estuve excavando y si está blandito está blandito ahí pero quien sabe porque el mismo lugarcito dice igual igualito así como está todo y así como está eso ahí así que ya ya sari ya así ya nos vamos que raro verdad que raro pero pues yo que tengo más de tenemos más de 30 años juntos y la conozco y sé que muchísimos los sueños son realidad entonces pues me quedo me quedo pensando y aquí en este lugar cuando nos bajamos del carro también me dice así se parece el lugar así como aquí me dijo así pero así quedó nada más y hasta ahorita que miro el hoyo pues ya ya me jano pues me doy cuenta que no eras tú ya no estoy llorando no porque no eras tú estás llorando cállate no mi hija bueno de aquí voy a partir al cielo te voy a dejar no no eras tú ya pues ya me di cuenta que no eras tú era otra persona bueno vamos a seguir ahorita he tratado todo el camino de que de que se le olvide eso que le salga de la cabeza pero y la verdad que le digo no mira pasar algo acá arriba donde vamos ahorita dice no dice bueno vamos a seguirle vente aquí voy yo no te preocupes pero que extraño verdad que extraño miren aquí se mira algo se mira como una una muralla un muro de cemento miren aquí en los cañones guau y corriendo agua aquí será una represa o sería una represa pero ahí está en medio de los cañones acá arriba que bonito no ya no vengas triste sonríe ya ves que ya miren como bonitas las plantas que hay aquí y todo lleno de lama aquí porque siempre está corriendo agüita parece no esa no se come vente vente a ver por donde subimos aquí miren como le llora el agua aquí vamos a ver que hay arriba algún día fue una represa aquí fue un dam hoy se llenó arena está llenito de arena y ahí está miren y muchas veces todo esto es por causa de los incendios palos y todo que que quedan allá en los arroyos y viene y se los trae y llena todo esto aquí así y se llena de arena queda parejo entonces era una represa aquí ya no estés triste que todo en la vida tiene su recompensa de aquí en adelante te voy a traer amarrada ¿y por qué? de mis pies para que sienta que está viva y que te trae el viejón arrastrando no mejor no me traes ok miren la agüita corriendo aquí miren ahí vamos a subir toda esta parte de aquí así está inclinado está bastante inclinado pero no se mira en la cámara entonces ahí vamos a subir toda esta parte y vamos a ir a meternos más al cañón para allá para dentro vamos a seguir por todo este cañón probablemente unos tres cuartos de milla puro para arriba aquel cerrito es el que visamos de allá para acá cuando salimos ahí va quedando ya muy atrás aquí hay pedazos de de huesos de cráneo eso significa que ya todo este lugarcito ya andan los pumas aquí entonces lo que vamos a hacer para defensa vamos a montar los tiros la madre protectora y seguir avanzando no hay camino no hay camino vamos haciendo camino al andar y se nos vuelve más complicado por esto por el agua la lama que hay aquí pero ahí vamos avanzando ¿cómo te sientes? ¿cómo se siente usted? ¿ya se siente mejor? ya un poco mejor eso es Ari eso es Ari Coquita oh pues ¿quieres un pedrago? mira ya está algo blanco ¿qué es? un hueso un hueso parece un cráneo y no sé qué será un hueso voy a ir a ver eso a ver porque antes por aquí pasaba mucha gente y hay muchísima gente que nunca salió voy a ir a ver qué es eso y se me es raro que esté arriba de la rama a lo mejor no es a lo mejor es una bolsa pero vamos a desengañarnos es que seamos mito atero somos curiosos ahí está el profeo qué bonito verdad que sí está muy bonito esto es lo que uno se encuentra miren pero qué curioso qué curioso que está arriba de la rama arriba wow qué bonito está miren está enterito seis puntas hermosura de la vida un beso un beso a mí o al venado no a esto vámonos mira el chorro de agua ahí qué parece qué curioso qué curioso pero a través de los años y años y años el agua se ha ido acabando la roca y la lleva parejita puliendo grábalo salí grábalo para que lo miren qué bonito yo lo grabo yo lo grabo yo lo grabo lo vamos a dejar aquí ahorita que vengamos de regreso lo agarramos ¿no? órale pues dale por ahí espérame lo que está se enredó aquí con la pistola ahí está ahí está dale por ahí si es gordolobo ah gordolobo y ahora nos trajimos a la a la yaquesita miren aquí hay más hueso aquí hay más hueso y es que cuando estos animales cazan aquí ¿qué? cuando estos animales cazan se pegan se pegan se pegan a un agarre aquí con la presa y la presa pues trata de defenderse entonces se vienen se vienen rodando 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 de lo alto y vienen y dan aquí a lo bajo por eso es que aquí donde esta parte muchas veces donde encuentra más más esqueletos ahí está una cueva ¿eh? aquí no va a estar un puma ahí adentro mira ¿para acá ha corrido algo? a ver ¿qué es a mirar ahí? no, no no me mira nada aparece vente ¿dónde? ¿en qué parte? ¿nada? no es que un tiempo aquí hubo un incendio creo que en el 2005 y aquí hay pedazos miren aquí hay pedazos hay guantes miren ¿qué están haciendo estos guantes aquí? hay unos guantes que raro estos lugares tienen mucho misterio miren los hongos que se dan aquí qué chulados qué bonito hongos de la montaña ¿cuál es tu cabeza? eso sí este es una una yuca le digo que se quemó en el 2005 toda esta parte de aquí así un incendio muy grande que hubo y por causa de un de una este un oficial de migración que estaba tirando balazos allá abajo y con eso se prendió todo este lugar de aquí todo el Zacatales se vino toda la sierra y quién sabe mucho mucho más allá todavía y por eso es que estas son las son las consecuencias de estar tirando y eso que había avisos allá abajo había cartelones de que no disparar armas de fuego y aún así estaba disparando y esto fue lo que ocasionó cuántos animalitos muertos vegetación mira lo que nos encontramos aquí chilicote chilicote qué bonito es aquí en las alturas es es igualito que el frijol el tamarindo 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 para los hombres que son bien valientes y bien machos oh pues hombre ya donde topa queda loma esta que baja aquí ahí mero ahí vamos ya casi ya casi el sobrecito va por abajo ya aquí van los venados corriendo mira mucho venado se llevan corriendo y acaban otros por este lado mira por aquí y hay mucha uña de gato aquí siempre donde hay uña de gato es donde habita más en puma porque ahí se le hace más fácil para cazar a él más huesito bien venado probablemente hay mucho gordolobo aquí y me quita aquí en los cañones esto mucho árbol de bellota miren aquí quedó esta pila enterrada aquí ya quien sabe de que años haría le habían puesto nombre con con letras blancas digo con piedritas blancas le pusieron aquí pero no no se mira mira la fecha pero dice como 1800 no no creo que sea tan vieja no creo quien sabe nunca sabe 1800 allá hay unas trincheras ya casi íbamos a llegar pero ya casi íbamos a llegar allá hay unas trincheras a lo mejor eran casas ahí ruinas no sé qué sería y acá en este lado hay otras ahí aquí están las trincheras estas miren y qué le cuesta no qué le costaba haber sido de los de los indios aquí toda esta parte de aquí allá también hay otra trincherita ahí a lo mejor se escondían aquí para cazar y allá está otra trincheras miren esa la hicieron más larga así se dan cuenta lo que uno encuentra por acá en los cañones imagínense tantos lugares que uno desconoce y aquí miren como que escarbaron escarbaron para tener agua aquí y está una media pala miren miren nomás wow para qué harían esto sería de los de los mismos años que están los esprin allá abajo que es el campamento vaquero allá abajo quién sabe pero si está muy delgadita qué marca es vamos a ver qué marca es no dice no se cansa el herido bueno ya estamos a punto de llegar a esa cámara si es que está todavía aquí hay más o sea que yo creo que si eran ruinas en aquí dos años eran ruinas probablemente miren más huesos de venado así como vamos pasando ahí están las ruinas miren ahí está y aquí tenían su puertita tenían puertita y ahí va no yo creo que aquí sí era de los nativos porque este lugar está muy adentro del cañón y ahí hay más miren esa parte ahí entonces posiblemente cuando los animales bajaban aquí o alguien llegara a pasar por aquí esto los protegía ellos de esto con esto se defendían ellos atrás de estas trincheras que están aquí y allá a lo lejos es donde yo dejé la cámara en ese árbol yo bajé de allá de aquel lado ahora vengo del sentido contrario este lado de acá lo desconocía y vamos a ver si esa cámara está ahí pues como pudieron ver la cámara ahí está después de tantos años ahora vamos a ver si el chip está todavía en condiciones de mantener las fotografías que hay en ella no hombre bien contento nomás con mirar la camarita después de tantos años igualita como la dejé igualita como la dejé contentísimo ahora vamos a ver qué es lo que hay adentro vamos a ver vamos a ver no somos mitoteros somos curiosos ustedes lo saben hola bebé cómo has estado vengo por ti me haces falta a mi lado ay 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 qué cosas tiene la vida aquí hay más huesos hay más huesito aquí de un venado al pie de la cámara o sea que este león se dio el privilegio de comer venadito aquí abajo de esta cámara bueno ahora sí ahí voy a bajarla lo más importante de todo aquí está enterito enterito ni tan siquiera una gotita de agua no sabía que los espinos tenían espinas dice fíjate que yo no sabía que las espinas espinaban tampoco hasta ahorita que te espinaste tú chito sí subió la viejona mira ahí llegó tu madre dice y decías que no madre déjame vivir o pues déjame vivir no sé quién está cantando para acá alguien se siente despreciado por acá y sí mira no lo quisieron en la tierra pero hay alguien que sí le dio mucho amor y cariño miren mamá donde nació este nopal aquí arriba del árbol esto es increíble increíble un pajarito que nació ese nopalito arriba de este frondoso y viejo árbol roble de bellota qué cosas tiene la vida lo que uno se encuentra te das cuenta sari oh pues qué bueno me da gusto que andes contenta mucho gusto me da que andes contenta alegre feliz de la vida disfrutando si ustedes vieran cuántos venaditos hemos visto en estos lugares no hombre ríete ríete te caíste qué te pasó una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar cuidado pues dirás que no me quisiste pero esta bota no sirve y de mí te vas a acordar ahorita te vas a caer tú no creas que no no me voy a caer ¿por qué? ¿se te dolió? te dolió todavía anda bien acuérdate que me morí no ya comprobé que no eres tú no eres tú listo sígale cortale gachita gachita porque gachita así hablan la de sonora ¿no? oh ok dicen dicen oye gachita ¿a poco si vamos a bajar por aquí? no sé gachita ¿y tú? ya cortale ya mi hija ¿cómo los iba a dejar esta cosa? mira qué bonito recuerdo ¿no? de aquí de la montaña ¿por qué hablas así? porque vengo tieso traigo tieso hasta lo que no debo la lengua miren nomás qué bonito ver hermosura de la vida hermosura esto es lo que me encanta a mí de aquí de la andar en la sierra ven hay tantas cosas bonitas aquí arriba que mucha gente ignora ay ya ay asusta me asusté yo ay sí mentiroso perdón no pues no te pasa tampoco no me lo he hecho después no te pasa quieres decir la gente ¿por qué hablas así viejones? porque traigo la lengua atravesada vámonos va a dejar de la embriada aquí traigo más mira a ver ¿quieres verlo? sí a ver ¿qué pasó? ¿qué vas a sacar? ¿cómo que vas a sacar? no te pasa vámonos ándale ya no no me graban hasta los ojos como sabes que estoy muy pestañudo ojos ojos tapatillos ojos verdes ¿no? sí hay otra cobijita miren miren la pobre gente que cruza por aquí qué tristeza ¿no? miren miren nomás por todos lados que andamos hay ropa cobija lo que son las cosas vámonos pues mírala compadre ella es la que subió y bajó un gordo lobo un gordo lobo para que no les olvide porque luego me preguntan ¿cómo se llama la planta que hay viejón? guarda lobo oh pues te digo hombre gordo lobo gordo lobo pues que así no les olvida guarda lobo oh con permiso plantita voy a cortarte un poquito de 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 florecita para hacerme un tecito mañana en la mañana porque segurito voy a amanecer enfermito en la cama así que un poquito de gordo lobo no cae mal miren nomás este pobrecito como vino y quedó aquí hombre arrastrado miren nomás pura vida aquí en la montaña pura vida cuidado aquí porque aquí está la uña de gato esta te engancha y no te suelta esta es gata ándale ándale dale hombre mira que bonita esa vida saben que me han dejado muchos comentarios que esto se come porque no le pegan unas mordidas ahí arriba a ver si tú ándale muérdelo así que fuera jirafa oye cierto eres chiquita chaparrita y lutadita mira nomás lo que me encontré aquí dos dos son dos ojo pues dos son dos te digo ya me andas cayendo mal ya ya no te voy a traer señal de que vamos a avanzar ya de regreso ya de regreso ya de regreso ya de regreso si que no mira aquí está otro mira mira aquí mira igual mira mira oye traemos suerte ahora miren miren más grande ve si si más grandecito que bonitos hermoso 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 muy bonito lo que uno se encuentra por aquí que chulada miren vamos de suerte ahora de suerte uno para ti y uno para mí no yo no quiero mejor jajaja 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 posiblemente fue fue un tiro de un cazador un mal tiro que hizo que este venado corriera todavía y vino y quedó aquí o un puma lo cazó aquí en este lugar ahí están los huesos mira aquí están todos los huesos todo eso ya hay está llenito de huellas toda esa parte pero muchísimas huellas no crean que poquito las huellas que hay de venado aquí es una cosa exagerada de animalitos que hay aquí allá está la montaña allá el cerrito aquel y una posiblemente una milla poquito menos una milla más o menos para allá está el carro de esa montaña pasándola aquí tenemos que bajar esta parte y ya listo vamos a pasar por el campamento vaquero que está ahí y ya que bonitos acatales hay aquí aquí llueve mucho por eso es que hay mucha pastura para el ganado para los venados para las alinas caballos caballos aquí llegamos a lo alto del cerrito oeste ya el solecito ahí va poco a poco bajando y allá a lo lejos se alcanza a ver el príncipe blanco y allá está el cerro aquel que le llamamos la chichita atrás está la montaña de limón y algunos caballos relinchando acá abajo bueno seguimos avanzando aquí llegamos donde están estos caballitos miren nomás saben que este rancho tiene varios caballos árabes 30 30 40 50 mil dólares o más pero algunos o muchos de estos caballos traen chichitos o así alguien se lo se los roba pero esos caballitos los tienen allá allá en el medio rancho ahí está una marcha aprieta ahí está una marcha aprieta se ve y se mira poco desconfiado poco desconfiada se mira esa ya 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pues aquí nos despedimos de este video Ahí nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias por ser parte de nuestras aventuras Nos vemos, gracias Mi querido amigo, si la encuentras por allí Dile que yo vivo mi vida muy feliz Pero no le digas que muero de dolor Que la extraño y que sufro por su adiós No le digas que muero por su adiós No le digas que muero por su adiós